Buenas chavales, bienvenidos a Ark Avalon. Estamos en un nuevo día, vamos a ver qué pasa por aquí. O sea, caernos. No estaría mal unas alas. O llevar siempre un paracaídas en el inventario. Cuánta piedra has formado. Buenas. ¿Qué pasa? Buenas. Bueno, pues ahora te saludo. No te había visto. Que conste que no te había visto. Pido disculpas. Pido muchas disculpas. Me arrodillo ante usted. Parece ser que este es el nuevo mercader. Oh, un obsequio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen obsequio. Las usaré muy bien. Hasta luego. Fuma monedas por ahí, buscándote. Ah, vale. Pues ahora veremos qué pasa. Se cuenta que es peligroso. Puede hacer daño. A mí no me ha hecho daño todavía. Uh, fuegos artificiales. A ver, que hemos dejado por aquí. Ahí tengo que dejar la paja en lo demás. Ya nos hemos metido en un problema que no deberíamos de habernos metido. No, no, no. No, no. Te has metido tú, ¿eh? Sí, sí. Que yo he dicho que qué mariconada es esa. El problema ha sido tuya, ¿eh? A mí me ha dado un regalico, ¿eh? ¿Qué regalito? Parece que yo le caigo bien. Yo es que le he regalado un objeto único y a cambio me ha dado una vagoneta. Ah, no. Pues... ¿Tienes otra? ¿Otra qué? ¿Vagoneta? No. Yo no tengo todavía nada. En verdad sí que tenéis. Estas son las vías del tren puestas, pero bueno. Sí, bueno, pero... Dios mío, como tal. Uh, que ha entrado, creo. Hijos de fruta. Que yo... Que yo soy pacífico. Yo ser pacífico. Ser de luz. O sea, ser un ser de luz. A mí no era. Es que yo me meto... Yo vengo a... Yo vengo a... Yo vengo a hablar con los vecinos. Y me pillan a mí por... Por... Por estar aquí. Por estar de buenas con los vecinos. Pillo yo. Esto no puede ser. Es que esto no puede ser. Yo estoy arriba. No tengo... No tengo absolutamente nada. No sé ni dónde me he quedado. O sea, me he quedado creo que entre la puerta y... Y el pájaro. Sí, no me he caído de milagro. No, es que... Es que es maravilloso esto. Yo que iba a mi casa. Dejar las cosas. Y seguir farmeando. Pero eso. La idea es hacer la casa al lado de esta. Bueno, enfrente. Lo que me voy a esperar a la jefa. Lo que hay buenas barreras... Lo que hay buenas barreras... Hacen buenos... No, sí. Si... Si ahora parece que nos llevamos todos bien, más o menos. No hay roces ni nada. Y está bien. Estamos haciendo una cueva aquí dentro con... Aprovechándonos del techo. De... De... Que es pared natural. Por ahí no pueden entrar los animales. Solo estamos protegiendo los dos lados y ya está. Y al estar en la casa aérea... Si spawnea algún basilisco o algo por debajo. Que no creo. No debería. No va a romper los... Los cofres ni nada. Vale. Pues ya la cojo y me voy de aquí. ¡Hasta luego! Yo no quiero salseo. Vale. A ver, vamos a ver. Aquí está lo del tren. La foto. También la foto un poco F. A ver, parada, balianos. Aquí no hay mucha cosa. Aquí es donde se venden las vagonetas. 250 y 25. Y luego gasolina, que es 5 a un... A Baloncoin. Que bueno. Venga, sube. Ya estoy aquí. Vale. He de decir que no sé cómo va. Vale. Hay cárteres. Vale. Aquí está el mercado. Creo. No sé. Sí, es el mercado. Vale. Pero como vamos tan rápido, pues no lo hemos pasado. Casi te pasa. Vamos a ir lentos, porque no quiero volverme a pasar. Vale. Puedes salir. ¿Por qué me sale una pluma? ¿Hay tachada? No sé. Enemigos. Amigos. ¿Cómo que enemigos? Esto no puede ser, ¿eh? ¿Cómo que enemigos? Y Grispy también. Adiós. Cabe y esto. Cabe y esto. Yo nada. Si yo he tratado bien al mercader, igual el cartel está mal, ¿eh? El cartel estará mal, ¿eh? Estará al revés. Si se que tratando bien el mercader pasa esto, yo lo empiezo a tratar mal, ¿eh? Bueno, que... Vale, vale. Si han puesto que teníamos huevos en casa. A ver, ¿cuánto...? Ah, pues sí, sí que se venden. Perfecto. Con pico de metal. Pero yo creo que está ahí y no puedo cogerlo. A ver, a ver, ¿qué hay por aquí? Herrería. Desbloqueado. Vale. Todo. Un pico de metal. Vale, esto es... ¿Se compra uno? ¿Cómo? O sea... No entiendo eso. Ah, que se reparará con uno, digo yo. Digo yo. Digo. Entiendo. Granadas ahí. ¿Qué me das? ¿Tú qué vendes? Honor coins. 500 Avalon coins es una. Pues estaría bien. Y esto es la parrilla. ¿Necesito agua? Pues hay mar, ¿eh? Tienes mucha mar. Ah, vale, 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 vale. Esto es para cocinar. Vale, guay. Aunque el agua sarah no me gusta sin tequila. Bueno, pero es lo que hay. ¿Qué quiero ver? Chao, traigo. Eh... ¿Dónde venden? Eh... Buah. Este es el puerto. No, renta ir al drop. Podría ir al drop, al drop, pero no me renta. No, no me renta ir a pata. ¿Dónde venden? ¿Dónde venden los picos de metal? Es para dejarla. A esta señora ya le ha salido esta barba. Eh... Estarán aquí. Los picos y hechos de metal. ¡Uh! Aquí han puesto nuevas cositas. Eh... La cama son 17. No, renta. No, renta. Señor, ¿dónde está? Yo, estoy aquí. Te traigo reolitos. Guay, guay, guay. A ver, a ver. ¡Ole! ¡Ole! ¿Cómo te quiero? Pa' ti. Eh... Zona de forjas. Podemos... Buah, es que es mucho palo ir con él. Hemos venido con 22 Avalon Coins. Nos vamos con 2 y con picos de metal. Bueno, no está mal. Perfecto. Y Avalon Coins, ¿cómo los puedo conseguir? Pues ahora mismo los drops. Vale, sí, en la lucecita. Correcto. Más o menos yo diría que esa es... La distancia a la que están ellos. En realidad no lo sé. Pero... Pero bueno. No. Vale, la cosa es que si yo salto... Vale. No. No. Me voy a volver a matar. Tartar. Pone. ¡Adiós! 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 Falta también poner armarios, poner sacos, poner camas, poner sus cositas, pero como que la casa mola, o sea es el mismo diseño, es exactamente el mismo diseño que visteis en la anterior zona, pero ahora en esta, y de piedra. ¡Ah guay! ¡Tenemos un dragón fuera! Tenemos un dragón de fuera, tenemos un dragón de fuera de casa ¿no? Tenemos un dragón de fuego fuera de casa. ¡Adiós! 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 Que yo, no he hecho absolutamente nada. Habrá respawneado ahí, yo que sé. Vale, el armario se puede poner ahí. Entonces la mesa me fría. Aquí. Vale. Vale. Vamos a coger, vamos a recoger. Tienes pescado en la nevera. Tienes pescado en la nevera. Arcilla, aunque arcilla, aunque no nos hace falta la verdad. Voy a poner aquí hacer fósforo a full. Fuego. Otro con estimulantes Y otro con cemento O narcóticos No puedo hacer aquí un mortero Tiene que me lo pilla Vamos un morterito Madre mía Madre mía La que se está liando Madre mía La que se está liando Está matando a los bichos Llámalos a todos Y que entren por la puerta Creo que se va Creo Vaya Mira Voy a arriesgarme Dejo el bicho este aquí Vamos a hacer Vamos a hacer ahí Vamos a hacer ahí Si muero Que muero yo solo No Te han hecho aquí un pasillito No Va ya murió uno ya Vamos a hacer ahí Nos vemos Mira M� Vśnie Viven ¡Viven No, muero Muero Una es salvo Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Está aquí fuera, está aquí fuera, está aquí fuera Joder, Dios ¿Quién salvaste? No lo sé No, está matando ahí fuera, eh Dos limas, tres salvadas Vale El dragón se ha pirado El dragón se ha pirado, vale, vale, vale Se ha pirado, eh, relativamente Relativamente se ha pirado Faltería Skippy Skippy, 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 Skippy No 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 Hijo de Skippy Skippy Ven 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 Corre 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 No Sube Sube Sube, bicho Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No 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 Volví Que mal, que mal, que mal, que super complicado, eh Es que a un dragón no se lo puede matar con una vida de dentro de nosotros Bueno, pues la Pelagornis y las dos Limandrias están salvadas Si A ver Ay Kipi Kipi Y lo demás Está muerto A ver Eh Ah, vale El gerbo 7 No, si, los Argentavis estaban aquí dentro El problema es que ahora no podemos salir a por nada Ah, gracias, Roncho Si, podéis salir por la otra puerta Si, pero, como, como vamos a nuestros cofres A tu casa, no Es la idea ¿No se puede matar a ese animal o que? Con lo que tenemos nosotros ahora no Es que voy a intentar, iba a decir, voy a intentar con la Limandria, pero es que no puedo Voy a intentar alejarlo como sea Vale, espete, voy a dejar la ropa aquí, vale Vale Bueno, 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 bueno Esto se pone interesante, chavales Esto se pone realmente interesante Uf, y ahora necesito comer Y me estoy durmiendo Eh, guay Se ha pirado Parece ser que se ha ido Buah, vamos a ver si sobrevivieron ellos Ah Si, que hay ¿Puedo trepar? Vale, vale, si que puedo No, no se ha ido Está ahí, está ahí, está ahí Ya, ya, ya No hay nada, absolutamente nada Hay carne Vale, 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 luego está alejando Claro Claro, ponte Ponte a hacer cosas Ahora No, imposible Tenía una idea, tenía idea de hacer Estoy aquí dentro, escondía Si llegamos a tener la vagoneta Si llegamos a tener la vagoneta Me hubiese ido al mercado Estoy muertísima Va Uy Necesito agua, tío Pues Yo voy a correr Y ahora necesitamos agua Que guay, verdad Ay, 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 me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Vale, 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 vale Era, era la idea, era, la idea era que me matara, que me mate, que me mate lejos, cada vez más lejos Bueno, chavales A ver Muy bien Ahora sí Pues bueno, chavales Después de haber Hecho el directito Bastante bien Hemos construido la nueva casa Hemos salvado los A ver, hemos acabado la muralla Hemos acabado la casa Hemos salvado a los A los animales de un dragón Al menos los más importantes Los que se han podido salvar Y hemos ido por un gerbo Pero no ha habido suerte Bueno Por lo demás, todo bien Ha salido perfecto Recordad que estamos en Twitch Todas las tardes A partir de las 4 y media de la tarde Hora española Aquí abajo en la descripción Os dejo el link Y que si os mola la ARC Dejad un like, un comentario bonito Y suscribíos en los comentarios Dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!